Alcones de Jalapa se impusieron 99-73 ante los Plateros de Fresnillo en el primero de la serie. Los mejores jugadores por parte de la Quinteta Emplumada fueron Justin Keenan con 24 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia, junto con Shaquille Johnson con 16 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias. Para el segundo partido, Alcones de Jalapa conquistó su primera serie en la temporada 2023, derrotando a los Plateros de Fresnillo dentro de las acciones de la jornada 6 con un marcador de 100 a 97. Los mejores jugadores de Alcones de Jalapa fueron Shaquille Johnson con 25 puntos, 1 rebote y 1 asistencia. Además, Emanuel Andújar aportó 19 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. La Quinteta Emplumada tras esta serie culmina con 4 victorias, 2 derrotas y 10 unidades. Mientras que por parte de Plateros, los mejores jugadores fueron Jason Page con 24 puntos y 1 rebote, una asistencia junto con Yamil Wilson, consiguiendo un doble-doble con 14 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias. Alcones de Jalapa busca la cuarta victoria consecutiva este próximo 7 y 8 de septiembre, visitando en el Multidisciplinario de Victoria, Casa de Correbásquet de Ciudad Victoria. Alcones de Jalapa busca la cuarta victoria consecutiva este próximo 7 y 8 de septiembre, visitando el Multidisciplinario de Ciudad Victoria en Tamaulipas, Casa del Equipo Correbásquet. La Quinteta Tamaulipeca viene de perder la serie contra Abejas de Guanajuato. Reportó para Más Deportes, Magno López.